Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver cómo rotar de manera simétrica algún elemento para crear un diseño como este, así que comencemos. Primero vamos a crear un círculo, después vamos a convertir el círculo en guías, para esto solo vamos a darle clic derecho, crear guías. Con la regla vamos a marcar nuestro centro, para activar la regla solo tienes que darle Ctrl-R o Command-R en Mac, marcamos nuestro centro, vamos a colocar el elemento rotar dentro de nuestro círculo guía, en este caso yo lo pondré de esta manera. Seleccionamos la herramienta de rotar o simplemente con el teclado R, van a ver cómo va a cambiar nuestro cursor y dentro de este círculo van a ver que se activa como un circulito dentro, con la letra Alt la arrastramos hacia adentro, justo donde está la intersección del círculo con las dos líneas guías. Soltamos y una vez que soltamos nos va a aparecer esta opción, aquí nos vienen los ángulos que queremos rotar y vamos a activar la opción de previsualizar. Entonces yo voy a poner por ejemplo 40 grados de inclinación, 40 grados de rotación y le vamos a dar copiar. Al hacer la copia solo hay que picar la tecla Ctrl-D en PC o Command-D en Mac varias veces hasta que se llene nuestro círculo. Este comando hace que se repita el proceso que hicimos en automático y listo, ya tenemos nuestra rotación totalmente simétrica. Si quieres saber cómo hacer una fusión como el dibujo de los círculos que vimos al principio, da clic aquí arriba para ver el tutorial completo. Si tienes alguna duda, házmelo saber en los comentarios. Mi nombre es Tago y nos vemos hasta la próxima.